Muy bien amigos, seguimos con el segundo tramo de Industria Nacional de miércoles y como ya empieza a volverse costumbre cada 15 días, recibimos en el estudio a los mayores argentinos de bien de este colectivo llamado Gelatina, me refiero a Victoria de Masi, ¿cómo te va? Bárbaro, muy contenta de estar acá de vuelta, por suerte no me echaron. Laslo me va a echar antes de que me eches vos. No, creo que Victoria me va a echar a mí. No, no se echen, no se echen, si nos estamos divirtiendo. No, no nos vamos a echar, no, yo estoy re contenta de estar acá una vez más, hoy tenemos un tema bárbaro. Me encanta el tema que han preparado, hola Emilio Laslo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo vas? Venimos, no quiero meter la expresión, pero venimos de dos golazos, como fueron el perfil de Karina Milley y como fue la entrevista a Chicho, que después de Argentinos de Bien salió en varios medios. Sí, de paso ya que estamos, hemos puesto el CBU porque hubo mucha gente que quería hacer un aporte económico a Chicho, Chicho recibió la guita y está súper contento, así que no sé cuánto es, pero no importa cuánto sea, él está muy agradecido y todo gracias a la gente de Gelatina. Agradecemos siempre a la comunidad de Gelatina, bancando todo. Y siguiendo con la continuidad de la columna, volvimos a las calles con los libertarios que hicieron su acto, el Karina Palusa, ahí en Palermo, que fue como la primera jornada de afiliación para la Libertad Avanza, que se está consolidando como partido oficial en varios distritos, uno de ellos la ciudad. Había un poco de expectativa de que hable la secretaria general de la presidencia, pero no habló como siempre. No dijo nada. No dijo nada, pero bueno, la gente podía pasar ahí a un barcito de Palermo. ¿Fueron juntos? Sí, nos cruzamos con muchas colegas. Sí, era como medio campaña vibes, ¿no? Sí. Pero no dijimos de ir juntos, lo que pasa es que nos encontramos y nos quedamos juntos. ¿Vás nerviosa un poco ahí? No. No, para nada. ¿Vos decís por...? No, porque no sé si te identifican como propia y ellos son por ahí un poco sectarios en algún comportamiento. Mira, esto es, lo voy a decir, la verdad es que durante la cobertura de la campaña para el diario AR, a mí me tocó la Libertad Avanza y a mí la gente me trató muy bien. ¿Te trataron bien? Sí. Perfecto. Y sigo manteniendo contacto con las fuentes, en algunos casos contestan, otros no, pero siempre han sido muy generosos y muy respetuosos con mi trabajo, con lo cual voy y bueno. ¿Y la mejor? Sí. Bueno, sí, no sé si la mejor con todos. Pero por lo menos respeto y cordialidad. Absolutamente. Che, ¿y el acto bien? O sea, mucha gente, llegaron como 2.000 personas, había fila como de 2, 3 cuadras y la cosa era que la gente pasaba, firmaba la ficha de afiliación, se sacaba una selfie con Karina y salía. No mucho más que eso. ¿No hubo oradores? No hubo oradores, no fue un acto per se, pero sí había algunos dirigentes que sí hablaron con la prensa, Berti Venegas Lynch, Martin Menem, Lilia Lemoyne y un par más que no hablaron. Pero fue eso nomás. Fue un evento importantísimo, digo, ya que estamos para referirnos a lo que pasó el domingo, porque lo que ganó es un gran frente que ahora empieza a consolidarse como partido de alcance nacional y por eso esta campaña, evento de preafiliación, la Libertad de Onza, digamos, lo que ganó no es un partido, es un conjunto de sellos, sellitos, partiditos y demás. Bueno, ahora se están institucionalizando, fue una movida grande, para ellos es importante, ahí estoy. Las especulaciones son si Karina va a ser presidenta del partido, si Karina va a ser candidata el año que viene y después ahí la relación entre la Libertad de Onza y el PRO en la ciudad. ¿Candidata por capital o por provincia? Se dice por provincia, como ella tiene ahí un armador que estaría midiendo su fuerza territorial en provincia de Buenos Aires, pero si algo caracteriza la Libertad de Onza es el efecto sorpresa. Así que, bueno, por lo pronto Karina ocupa este lugar que ya lo contamos acá de mucha presencia, veremos dónde lo ubican el año que viene. Bien, perfecto. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno con el tema que trajeron para esta tercera entrega de Argentinos de Bien. Bien, por lo que yo entendí, vamos a hablar de inteligencia artificial y libertarios. Sí, totalmente. Vamos a hablar de inteligencia artificial, la inteligencia artificial de los libertarios y es un tema que traemos hoy por dos motivos. En principio porque a mi entender el año pasado el uso y en algunos casos abuso de la inteligencia artificial jugó fuerte en la campaña y por otro lado, un poco por lo que hablábamos recién, hay elecciones el año que viene. Parece que falta un montón, pero en realidad no falta tanto y la Libertad de Onza tiene organizada a su tropa. Bueno, Javier Milei sumó muchísimo el año pasado con una campaña muy activa en redes sociales y nos interesa un poco porque es un tema enorme, entonces agarramos un pedacito que es la propaganda, que es la ilustración. El primero de marzo, hoy me acordaba cuando venía para acá, estuve en una charla que dio Daniel Santoro, entiendo que amigo de la casa en el Espacio Taura, y dijo una cosa increíble que me parece que tiene que ver con lo que vamos a hablar acá, que es que a Javier Milei es mucho más fácil de entender en el mundo del arte, en el mundo de lo performático, que en el mundo de la política. Me gusta. Entonces vamos a tirar un poquito de ahí hoy con el compañero Laszlo para ver un poquito de qué se trata esto de la ilustración libertaria. Antes de meternos puntualmente en los libertarios, les pregunto, ¿hay otras fuerzas políticas que se valgan de la inteligencia artificial para generar este tipo de imágenes que le sirvan de propaganda? Estuvimos repasando la campaña del año pasado, donde recién ahí entró la inteligencia artificial en la campaña, al menos en Argentina, y los primeros que llegaron fueron obviamente los libertarios, pero después se sumó la campaña de masa. No sé si te acordás de la cuenta que era IA por la Patria, Inteligencia Artificial por la Patria, que tenía ilustraciones parecidas a las que vamos a ver ahora, pero también videos bastante elaborados. Nos vamos a enfocar obviamente en lo que hizo la tropa de Milei, pero... Que fueron los que llegaron primero. Que fueron los que llegaron primero, y después, además de las ilustraciones, tipo los leoncitos y las fotos y etcétera, también hubo deepfake, ¿no? Como se le llama a estas noticias falsas, pero que directamente son una recreación en video o en imagen de algo que nunca sucedió y que te lo venden como cierto. Hubo un video en particular que fue de un video falso de Sergio Massa tomando cocaína, no sé si te lo acordás, que giró bastante en algún momento de la campaña. Rápidamente apareció el video original, que era otra persona, simplemente lo que hicieron fue... Cambiar su cara. Poner la cara de Massa donde no era, salieron todos los portales tipo chequeado, de chequeo de noticias y etcétera. A decir esto es mentira. A aclararlo, pero bueno, siempre algo de eso queda, ¿no? Nunca la desmentida es tan fuerte como lo que gira y lo que se viraliza. Mira, en el video este deepfake de Massa no solo habían alterado los rasgos en ese momento del candidato, sino que habían alterado la velocidad, ¿no? Entonces parecía que todo pasaba así. Y los libertarios, entre otras cosas, son pioneros en el uso de la inteligencia artificial. A modo de ilustración, campañas con memes, ya las vimos, pero con inteligencia artificial. Y hoy vamos a ver solamente dos cositas, ¿no? De las que son recursos, digamos, muy fáciles, muy accesibles, herramientas que están a mano para cualquiera. Bueno, como ellos... Te copaste. No, no sabes. Te enganchaste, chao. No, no sabes. Por eso Lalo me va a echar. No, estuve, ¿qué fue? Domingo, lunes, martes. Estuve creando, estuve prompteando. O sea, aprendí, aprendí un verbo. Ahora prompteo todo. Sí, dije, a ver qué... Hubo que aprender muchas palabras para esta columna. Sí, sí. Porque hay toda una terminología nueva que recién está empezando a inventarse, porque hay cosas realmente muy novedosas que no están categorizadas. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bueno, arranquemos, entonces. Dale, arranquemos. Estamos, bueno. Resulta que el año pasado, 13 de agosto del año 2023, ¿se acuerdan qué estaban haciendo? Así empiezan todas las columnas de los periodistas. 13 de agosto del año 2023, ¿qué estaba haciendo? Sí, estaba al aire haciendo una transmisión especial conjunta con varios medios en el destape. Bien, perfecto. Laslo y yo estábamos en el búnker del Hotel Libertador. Estaba hablando con Pedro y a Satélite desde el Hotel Libertador. Bien, yo solamente estaba dando vueltas por ahí, esperando que algún jefe me atendiera el teléfono, porque estaba diciendo, che, acá las caras son muy alentadoras. Bueno, entonces, una semana después de este 13 de agosto, mi ley obtiene el 30% de los votos. Además, se convierte ese día en la primera fuerza más votada. Yo me quedé los días que siguieron mirando ese mapa pintado de violeta y pensé lo siguiente, mi ley ganó en provincias que no pisó nunca. Claro, y terminó sin ir incluso en campaña. Exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque donde hay wifi está Javier Milei. Y esto empieza un poco a explicar cómo funciona esa gran tropa, esa mano de obra ad honorem, absolutamente adherida a las ideas de la libertad, que generó muchísimo contenido para la campaña de las presidenciales del año pasado. Una semana después de ese 13 de agosto, publiqué en el diario ARU una nota, perdón la autorreferencialidad, pero bueno. Por favor, escuchame. No, a ver si dicen, se está chiveando. Pero, ¿cómo no te vas a chivear? Yo no miro el chat. Espero que me estén tratando bien. Les mando un beso a todos. Bien, es el momento para expresar el cariño. Bueno, gracias. Bueno, resulta que se comunicaron conmigo desde MUEVE Argentina. MUEVE Argentina es una organización integrada por investigadores especializados en comunicación política. Y para mí, un gran dato es que trabajan en el Instituto Patria. Mira. Sí, estuvo buenísimo el informe que hicieron. Yo tuve acceso a ese informe. Y MUEVE Argentina lo que hizo es hacer un corte de tiempo. ¿Qué pasaba con las redes de los libertarios entre mayo y junio? Recordemos que era tiempo de campaña. Y de ahí observábamos varias cosas. En principio que las cuentas no oficiales de la Libertad de Avanza tenían muchísimos más seguidores que las cuentas oficiales de los candidatos o del partido, del frente. El ejemplo más claro es el Peluca Milay, que tiene casi el triple de seguidores que Javier Milay en TikTok. Exactamente. Bueno, ese mes, entre mayo y junio, los contenidos que generaban esas cuentas llegaron a 40 millones de usuarios. En cuatro plataformas. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y pasaba otra cosa que para mí fue genial, que es que se generaba un contenido desde estas cuentas no oficiales que eran retuiteadas por los candidatos. Entonces, ahí hay otra dinámica que me parece interesantísima en este movimiento que hoy es gobierno, que es la cuestión de cooperativismo sociodigital. Total. Es decir, vos me generás, yo te retuiteo. Es un ida y vuelta, que es buenísimo, que es espectacular y que realmente creo que hizo la diferencia. Es que ahí no hay duda que ellos llevan la delantera porque no piensan las plataformas digitales y las redes sociales como un espacio donde se comunica aquello que se discute en una básica, sino que interactúan permanentemente. Totalmente. Sí, y tampoco está pensado, como decías, de arriba para abajo. Vos ves las cuentas oficiales de Javier Milay tanto en Twitter como en Instagram o en X como en Instagram y la mayoría son reposteos de cuentas más chicas o de, total, de eso, de cuentas, cualquier cuenta, no de otros dirigentes ni nada, sino de cosas que se viralizan. Y otra cosa muy piola, yo en ese momento, no, de las generales para el Balotage, creé un usuario libertario en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Yo quiero, aprovecho para aclarar esto, yo no me infiltré, yo solamente quise entender un lenguaje al que me parecía que los y las periodistas estábamos llegando muy tarde. O sea, no usé nada de información de lo que veía ahí, lo vi era una metralladora de contenido que por momentos era, bueno. Y veía, esto me parece otra cosa interesante, que muchas de las discusiones que no estaban en la agenda pública se estaban dando en esos espacios. Por ejemplo, pena de muerte, por ejemplo, justicia por mano propia, que es otra forma de la pena de muerte, no intermediada por la justicia, o la cuestión mesiánica, la cuestión religiosa, ¿no? Y mucho discurso viril, ¿no? Con ese tono, digamos, con esa cosa así medio... El elegido. Por ejemplo, sí, el Mesías, sí, totalmente. Bueno, eso pasaba en ese, no quiero decir submundo, porque la verdad que estaba bastante a mano, pero bueno, no era la manera tradicional de hacer campaña, que siempre fue una cosa más analógica, digamos. Los partidos que siguieron ese camino llegaron más tarde, llegaron después de las PASO. Y algo que jugó súper, súper fuerte en la campaña del año pasado fueron las ilustraciones hechas con inteligencia artificial. Me voy a tomar este matito y te lo devuelvo, porque... Perfecto, tómatelo. Estamos en la tercera entrega de Argentinos de Bien. En este caso nos estamos tratando de inmiscuir en el mundo de la inteligencia artificial y su relación con los libertarios, o viceversa. Y tenemos el gran hit, la primera ilustración que se viralizó tanto, de la que incluso recordamos a Milley en televisión, contando la cantidad de likes que había generado y de compartidas, ¿no? A ver, veámosla. ¿La podemos ver? Sí, esto queda para la historia. Esto es después de haber perdido en octubre. ¿Por qué me queman con mi comentario destacado? Me pareció importante... ¿Por qué me prenden fuego? ¿Por qué quemarte? Para mí es una buena réplica tuya. Al final sí se puede hacer algo distinto con lo mismo de siempre. Estuviste bien, estuviste rápido. Está bien. Mucho like. Mucho like. Mirá, a vos también te fue bien con ese... Sí, bueno. Te fue bárbaro. Yo estaba muy confiado en esta época, la verdad. Sí, está bien. No sé si me fue tan bien. El abrazo entre el león y el pato. Lo que me gustó de este posteo, que además generó un revuelo, es que no tenía copy. O sea, era solamente la foto. No tenía viva la libertad, carajo. Exacto. Entonces, acá esto me sirve para que pensemos en el nivel de síntesis que se maneja con las creaciones hechas por inteligencia artificial. Sí. Es síntesis, es impacto y es asegurarte la atención, no solo de tu comunidad, sino de la comunidad de enfrente, del que no quiere leer una nota, solo ver la ilustración. Muy fácil de entender, tierno. Sí, total. ¿No? Daba la sensación de que era una mala semana para Milley, ¿no? Y para Patricia también, cuando veíamos la conferencia de Patricia, mala. La nota contra Ebook, que fue este día o el día siguiente, uno lo veía a Milley bastante desencajado. Sí. No fue un buen día ese de octubre en el Libertador, ¿te acordás? No, no, no. No, había cara... Y había un pase de facturas entre ellos. Claro, me imagino. Muy fuerte. Pero estuvieron muy rápidos, porque esta imagen fue dos días después de haber perdido. Yo creo que las elecciones fueron el domingo, la conferencia de Patricia va a haber sido el martes o miércoles. Sí, totalmente. Bueno, para explicar un poco cómo se llega a esta imagen del leoncito y el patito, esto va a quedar en la historia, ¿eh? El leoncito y el patito. Total. Por eso también quería mostrar este tema acá. Tenemos que hablar de algo que se llama OpenIA, que es una plataforma donde se puede crear cosas, básicamente. En principio voy a nombrar algo que seguramente muchos conocen, que es el chat GPT, que es básicamente un chat donde vos le das una instrucción a ese alguien, a ese bot que está del otro lado y te responde de una manera humana. Miedo total, peligro y demás. Esto fue un fenómeno del año pasado, por lo menos lo descubrimos el año pasado. Bueno, ahí encontramos otro punto de conexión entre la libertad de avance y la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que para el Día del Periodista del año pasado, que es el 7 de junio, las redacciones de Estados Unidos, algunas redacciones europeas habían, Día del Periodista acá, ¿no? Pero justo coincidió en esa fecha, estaban planteando cómo usar la inteligencia artificial. Porque ahora, por ejemplo, hay algunas redacciones en Buenos Aires que están haciendo uso de este sistema. El chat GPT-3 es gratuito. Con lo cual, si vos ves una nota y le pedís al chat que te escriba tres párrafos sobre eso, basta con pedírselo, copiar y pegar y tenés un contenido en el portal de noticias. Sí, estamos permanentemente leyendo notas periodísticas hechas por inteligencia artificial sin saberlo. No dicen, no aclaran esta nota. No aclaran, no aclaran. Quizás cosas todavía simples, tipo resultados de partidos de fútbol o pronósticos del tiempo, pero lo cierto es que ahí estás reemplazando el laburo humano. Totalmente. Pones dos, tres datos de la temperatura de mañana, las precipitaciones o cuánto salió Boca River y el párrafo te la arma. Claro. Bueno, OpenAI arranca en 2015 como una organización sin fines de lucro. Para el año 2019 ya era una empresa que generaba ganancias. Una empresa muy controversial porque ellos se venden como que quieren traerle un beneficio a la humanidad. Es posible, algunos procesos se hacen más rápido o pueden ser confiables. En países precadizadores como el nuestro o Tercer Mundistas, hoy está sirviendo más para reemplazar y desplazar mano de obra, recurso humano, que para traernos un beneficio. Sí, claro. Hija del ChatGPT, que es un modelo de lenguajes, es un programa que está entrenado con una cantidad de palabras que le sirven al bot para generar una respuesta humana. Es el programa que se llama DALI. DALI. Sí. ¿De ese me hablaste? No. Sí. Te pregunté con qué aplicación lo habías hecho y era ese. Ah, cuando hablamos por el... Sí, pero eso es DALI.com o es una aplicación que te bajás. No, es una página. Googlen, parezco más en el debate de la UBA. Busquen en Google, pongan DALI. Es D-A-L-I y se dice DALI como el pintor. Y está al alcance de cualquiera. Totalmente, lo hice yo. Sí, tenés una versión paga y una versión gratuita. Igual que el ChatGPT, que tiene ciertas características distintas, pero es gratis. Yo te digo, Pedro, quería avanzar y hacer de vos algo más artificial, pero me salías 20 dólares. Así que ahí pare. Claro, no, imposible. Ah, en la versión paga podés usar personas. Exactamente. Ah, lindo, lindo. Si no, hay una restricción ahí. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con DALI? Basta con buscar DALI. Estos son mis documentos, chicos. O sea, Laslo es... No, no, no sabés. Laslo es lo digital, yo soy lo analógico. Lo analógico. Traje el cuaderno entero porque si no tenía que cortar hojas. Perfecto. Me quedaba todo desordenado. Bueno, resulta que DALI es como la hija del ChatGPT. Surgió en el año 2021, con lo cual para el año pasado era una tecnología a la que le falta desarrollo todavía. Ahora lo vamos a ver. Pero algo de muy fácil acceso. Es gratuito, es intuitivo. Claro. Basta con que le des una serie de indicaciones, no te digo tan precisas, para que salgan cosas como estas que vamos a ver ahora que son mis piezas. Mira que... No, bueno. Estas son las de Miley. Estas son las de Miley. Que acá hubo un quilombo porque si vos lo miras de cerca es... Están entrando. Están entrando, sí. Porque hay una cosa que se llama promptear. Le mando un beso a Nico Canedo, que es licenciado en Comunicación Social, analiza memes y política, que me dio una mano grande con esto. Están reentrando, no hay duda. Claro. Sí, no solo están entrando. Ahí se habrán equivocado a la hora de promptear, que es el verbo que se utiliza para darle indicaciones al programa. Pero hay otra cuestión también que tiene que ver con que esta inteligencia artificial aún no está desarrollada en cuanto a detalles. Con lo cual, vos vas a ver caritas borrosas o vas a ver que hay elementos que se repiten o que el Congreso no es exactamente el Congreso. Porque lo que tiene Dalí es una gran base de datos, de imágenes y de fotos. Lo que hace el programa es que lee lo que vos le pedís, lo interpreta, va a ese banco de datos a buscar lo que necesita y te crea la imagen. Te da cuatro opciones. La versión gratuita te da cuatro opciones de las instrucciones que le des y agotás una serie de créditos. Vos tenés que empezar a pagar, pero la verdad que está buenísimo. Estas imágenes son todas subidas por mi ley? Todas subidas por mi ley. Algunas hechas por la campaña oficial y otras replicadas de otros usuarios. Gente del chat, ustedes usan esta... Dios mío. ¿Ustedes usan esta aplicación para algo? Acá recomiendan también Mid Journey, que creo que es la que usa Santi Siri. Sí, esa es anterior a Dalí. Y esta es mía, ¿eh? ¿En serio? Acá empezamos con las de Vic. Sí, esta quiero que lo... Esta le hice yo. No me acuerdo que le había pedido. ¿Qué era? O sea, Emi, era... Lo tenemos anotado. Era... Era... León, rugiendo, Plaza de Mayo, Buenos Aires. Javier Milay, León, rugido, manifestación, Plaza de Mayo, Buenos Aires. En estilo cinematográfico. Muy bueno. Bien. Eso es promptear. Cuando le das... Voy a decir promptear hasta que me muera. Sí, sí, sí. Está perfecto. Está perfecto. A esta le habías pedido. Plaza de Mayo, Buenos Aires, manifestación, tormenta, León, rugiendo. Bien. Fíjate. Bastante... Y hay un paro más. Sencillo. Es divertido. Está buenísimo. No puedes parar. Tiene una cosa medio adictiva. Mira, en relación a las imágenes que veíamos antes, que son las posteadas por el presidente de la nación, algo que tiene la inteligencia artificial, además de ser una cosa bastante divertida, es que te permite decodificar el inconsciente colectivo. ¿En qué sentido? ¿Y qué está pensando la gente? Claro. La gente. Esta gente. En este caso, gente que adhiere a las ideas de la libertad. Digamos, la ilustración que más me convocó en este sentido es la del león tirando abajo una pared que tiene la pintada de Linad. De Linad. Esa me acuerdo que la subió Milei, claro. Exacto. ¿Esto es tuyo? Esa la hice yo, ¿eh? Mira. Sí, esta es tuya. Mira. Este parece el hermano malo de Mufasa. Es que creas tanto, ¿entendés? Que en un momento te perdés. Pero, por ejemplo, fíjate que no razona la inteligencia artificial. No, porque los edificios de la izquierda no tienen nada que ver con el obelisco. Claro, o sea, el obelisco no está ahí, el congreso no es el congreso, pero bueno, más o menos. Pero no importa, es una imagen. Exacto. ¿Vos entendés lo que te quiere decir esta pieza creada, en este caso, por Dalí? Hay otra cosa que vemos en las creaciones de Javier Milei, o lo que él postea como contenido, es que hay un patrón que se repite. Tenemos los animales, que es como la expresión zoológica de la libertad de avanza. En general, ahí está el de Linad y que habla de, bueno, ¿qué está pensando la gente que adhiere a las ideas de la libertad? ¿Cómo traducimos ese inconsciente sin escribirlo en una nota? Bueno, esto está bárbaro. Y siempre la bandera argentina. Claro, o sea, eso, digamos, edificios, en algunos casos posibles de reconocer, hay una cuestión zoológica con los animales, y en general vamos a ver personas manifestándose en apoyo. Este es el de Navidad, si mi capacidad interpretativa no falla. Yo no me lo acordaba, debe ser de, sí, debe ser de, este es increíble, es muy bueno. Pero de vuelta, o sea, la idea de síntesis, la idea de efecto, la idea de atención, cómo llamar la atención de tu comunidad, con herramientas muy sencillas, muy fáciles de usar, intuitivas. Digo, lo hice yo. Acá dicen, se usan animales porque es lo más simple de promptear. Gracias, chicos, sí. Bueno, me pasó, me pasó que yo puse, por ejemplo, nombres de personas conocidas, sí, conocidas, o sí, del orden del estrellato de nuestro agraciado Pedro Rosenblatt, por ejemplo. Sí. Y no, te tira una política de contenidos que no se puede usar. Pero pagan inizi, si pagás, sí. Y no probé porque salía 20 dólares. 20 dólares. Por ahí hacemos un enorme esfuerzo de producción y sacamos una suscripción. Bueno. Bueno, dale, no, sabes que estoy. Hablamos con la jefa. Hablamos con la jefa, dale. Me sacás de ahí. Bien, perfecto. Y conmí hablar. Estamos entonces investigando cuál es la relación entre la inteligencia artificial y los libertarios o el uso que le dieron en campaña. O que le dan ahora también. Bueno, quiero arrancar otro bloque de la columna con la foto 11 que traje. Que esta es una foto real. Que la sacó la excelente fotógrafa Mariana Eliano. Se la sacó en campaña. Esto era para una nota del país. Que le hizo una nota en Martín Sivak. Una de las pocas notas que yo me leía a periodistas realmente críticos. Que es muy interesante para leerla. Esta foto se la sacó Mariana. Tiene varias aristas. Hay una historia que es mientras se la sacó. Ella le pidió amablemente. Buena foto, ¿eh? Muy buena foto. Le hizo varias y se corrieron mucho porque eran excelentes. Le pidió que deje la libretita que siempre tiene en la mano. Él le dijo que no. Después, un rato, después le pidió que sonría. Y ahí él se puso a gritar. Le dijo que la estaba maltratando. Y le pidió a Karina que entre para cuidarlo. De bueno. No va que un mes después, Milay sube a su Instagram la foto siguiente. Opa. ¿Qué pasó, chicos? Pasó el doctor... Bueno, esta foto la sube con un copy genérico tipo Viva la Libertad Carajo. Pero aparte sale más lindo en la primera. Es raro. Sí. No da créditos, por supuesto. Ajá. Y como se ve, está muy retocada, ¿no? Tiene un poco de lineado los ojos, un poco de lifting. Le sacaron las arrugas, los brazos. Me parece mucho la forma de otra. Parece el heche homo ese. Se suma un poco de hombros, un poco de hombreras. Ah, no me he dado cuenta lo de la foto. Me lo marcó Mariana. Fue al gimnasio seis meses. Sí. Que nos dio muy amablemente la foto original. Las manos, ¿no? También. Ahí hay algo... Sí. Uno no puede estar seguro si esto es Photoshop, si es algún otro programa o si es inteligencia artificial, ¿no? Bien. Yo sospecho, aventuro, que casi todas las fotos que se suben de Miley embellecido, que ya hemos visto varias, y algunas incluso mucho más evidentes que esta, son filtros de belleza. Son filtros como los que tenemos en Instagram y que usamos todo el tiempo, o incluso que no nos damos cuenta que los estamos usando, porque nosotros en iPhone la cámara ya viene con un filtro de belleza. Aunque no lo sepamos, no lo podemos desactivar. Pero la foto te embellece. Ah, mirá. La cámara de iPhone, o mejor dicho... Con razón. El proceso del teléfono después de que sacas la foto, te hace cosas. Mirá. Te broncea un poquito, te saca los granitos. Atención que el gato abre la puerta. Esto es una novedad que tenemos en gelatina. Salta, abre el coso y entra. Y entra, bueno. Seguimos. Acá queremos a todos los animales, a los leones, al tigre. Esta pequeña historia abre como dos cuestiones. Primero el tema de los derechos de autor. Él no está citando a la fotógrafa que le sacó la foto, ni al medio, ni mucho menos. Lo cual tranquilamente le podría mandar una carta de documento, una factura, cobrarle, o meterse en una disputa legal si él no quiere pagar. Habría que ver la jurisprudencia que dice en ese caso. Sí. Bueno, Mariana me dijo que los fotógrafos suelen hacer esto. Si se cruzan una foto suya en redes y no encuentran que tienen permiso para eso. Pero se abre también con la inteligencia artificial un debate mucho más complejo que simplemente no dar crédito. Porque estas plataformas como Dali, como las otras que se usan para imágenes o para video también, toman de la web artistas o propiedad intelectual de, por ejemplo, hubo un caso en que una historietista, una diseñadora gráfica de Estados Unidos empezó a cruzarse historietas de ella que parecían de ella, pero que no eran de ella y que no tenían su firma ni nada, pero era exactamente el mismo tipo de dibujo, el mismo estilo. Se dio cuenta de que estaban hechas por inteligencia artificial. Tomando como modelo sus... Exactamente. Y cuando vi que hacía las cosas de las imágenes de los patitos y los leoncitos y le ponía estilo Pixar y te lo saca con estilo Pixar, pero también podría ser con estilo, no sé, la cope, estilo linier, estilo lo que sea. Ahí estás tomando el laburo de otra persona. Acá Guillermo García, no sé si es abogado o estudió la materia, pero dice Bueno, hay todo un debate mundial muy zarpado sobre esto, porque es algo muy nuevo y los límites son muy difusos. Siempre hay laburo humano por detrás, pero también está el laburo de la máquina y también está el laburo de otra persona que la máquina toma como referencia para crear algo nuevo. Entonces todo esto está recién empezando. Tenemos un par de imágenes más de la belleza de Milley, de lo que estábamos hablando, que también abre otro debate que es... Milley es el de la derecha, ¿no? Sí, Milley es el de la derecha, el otro es Iñaki Gutiérrez, esta se subió el día de la Asunción, si no me equivoco. ¿No le aplicaron inteligencia artificial a Iñaki? No sé si habrá entrado en el filtro. Hay todo un tema también con las poses de Milley, por supuesto, con siempre el ángulo de la cámara desde arriba, las manitos así, siempre con manga larga o con chaqueta de cuero o con traje. Lo habíamos visto en las últimas entrevistas que dio. ¿Qué es Michael Jackson, chicos? A veces se zarpan un poco. A veces se zarpan un poco. O sea, lo deshumanizan. Sí, claro. Viste, bueno. Hay algo de eso. Lo hemos visto también en todas las entrevistas, en las últimas o en los eventos, en Penumbras, con la luz bien baja. El famoso contouring, que es maquillarse la papada de marrón para que se note menos. Bien. En alguna época se lo hacía Lilia Lemoyne. Sí. Luego cortaron esa relación. Hay varias de estas. Este es, bueno, una que estaba en quinto año. Bueno, en la Asunción estaba lindo. No, no, sí, lindo está, pero está realmente retocado su cutis. Pero aparte sabemos, por historia, que asumir la presidencia de este país te hace mierda. Te hace mierda. Te hace mierda. Ya la campaña te hace mierda, ¿no? Totalmente. Una campaña tan larga como la del año pasado. Yo una cosa que les banco es que hacen lo que hacemos todos, que es ponernos más lindos en Instagram. Lo que pasa es que después esto distorsiona, y acá es donde pongo el punto, digamos, el acento, distorsiona la realidad, altera la realidad. Y ahí es donde me parece que con ciertos temas hay que tener cuidado, porque vamos a ver más adelante que una fake hecha con inteligencia artificial y una viralización en un tuit descontextualizado genera un efecto muy superior a un párrafo argumentando una idea, ¿no? Y aparte siento que hasta el año pasado teníamos la capacidad de diferenciar o de darnos cuenta cuando algo estaba siendo alterado. Pero no tengo duda que en 5 o 10 años va a ser imposible distinguir. En menos, ya hemos visto, no lo trajimos hoy, pero hay plataformas que en vez de hacer estas imágenes hacen videos muy, muy elaborados, que es muy difícil de distinguir de una cosa filmada en la vida real. ¿A dónde vamos? El año pasado hubo un audio de Messi alterado, que también estuvo circulando. Messi, un futbolista que no hace declaraciones políticas, ¿no? Y mucha gente lo recibió por WhatsApp. Yo no sé cuántos se lo habrán creído, hubo que desarmar esa fake. Pero lo que tienen estas interfaces es que son muy fáciles de descargar en el teléfono y reenviar. ¿Viste el reenviado? Obvio. Bueno, esa es la primera pauta para desconfiar, el reenviado muchas veces. Perfecto. Sí. Si algo está reenviado muchas veces, hay que tomarlo con pinzas. Y hay que, cuidado. Bien. Traje otra foto para ver, que es la número 17, para hablar un poquito más del tema este de derechos de autor, de copyright. Esta es una foto de Boris El Dagsen. Es un alemán, un fotógrafo alemán, que la presentó en el concurso de fotografía mundial de Sony el año pasado y ganó el concurso. La foto se llama El Electricista. Sony dijo en la devolución, cuando le da el premio, que era una fotografía cautivante y que replicaba los retratos familiares de 1940. Y él, después de ganar el premio... Dijo sin inteligencia artificial. Exactamente. Wow. Él no había avisado y ninguno de los jueces se dio cuenta. Seguramente no estaba en las bases tampoco, ¿no? Por supuesto. Como subestimada absolutamente esta tecnología que está tan amante. Nadie se dio cuenta. Después, analizándola más en detalle, ves algunas cosas extrañas en las manos. Exacto. Pero eso rápidamente se va a, digamos, a... Sí, una vez que te lo dicen, ¿no? Una vez que te lo dicen. Sí, una vez que te lo dicen y además, digo, esto en unos meses ya está solucionado y no... Es verdad que los dedos, sí, son medio rey carlos, pero bueno, sí, uno no se detiene en eso hasta que no se lo dicen. Bueno, ¿por qué hizo esto él? No lo hizo ni para hacer bait, ni para hacer noticia, ni para molestar a los jueces ni a Sony, sino para tomar conciencia, ¿no? Que esto está pasando, de que esto afecta a la fotografía, pero afecta a todo. La inteligencia artificial se usa en la salud para prevenir el cáncer, se utiliza en los meteorólogos para pronosticar el tiempo, en la industria armamentística, se utiliza en todo. Y además en la fotografía, y en la música, y en el video, en el cine, en todo. Tiene un tema la inteligencia artificial con las manos, ¿eh? Sí. ¿Le cuestan las manos? Por suerte. Por suerte. Porque ese problema en un año no lo vamos a tener más. Tal cual, vamos a tener otros mucho más grandes. Vamos a tener que tener otros. Está buenísimo internet, o sea, yo no quiero ser anti. Lo que pasa es que no estamos entrenados para usarla con responsabilidad, ¿viste? Hay algo que tiene que ver con el entretenimiento y con lo adictivo, que es un poco una trampa, ¿no? Y nosotros, porque estamos sobreinformados, porque laburamos de esto, pero yo vengo en el 44 para acá y las personas no están leyendo Infobae o el diario AR. Están en TikTok, están en Facebook, están en Instagram, donde es muy fácil trucar algo con este tipo de programas. Bueno, incluso hay algunos dirigentes de la Libertad Avanza que han subido a sus redes placas inventadas que simulaban ser de Infobae, por ejemplo, que estaban claramente alteradas. Bueno, ese es un tema que tienen los medios de comunicación hoy, digamos. Lo fácil que es tomar el diseño de sus urgentes o de sus últimos momentos y que sean, bueno, lo pasaron por el Paint y tiraron el título o una declaración de alguien que nunca existió. Y la verdad es que cuando vos querés desarmar esa fake es súper tarde. Claro. Bueno, este tema se está, por supuesto, debatiendo en todo el mundo. Lo que proponía este fotógrafo alemán es, primero hay que usar toda una terminología nueva. Él no se denomina para este trabajo en particular como fotógrafo, sino como prompter. Sí, promptografi, le dice él. Prontista. Yo soy prontista. Bueno, partí del domingo. Que por supuesto es un laburo mucho más elaborado que el que estuvimos jugando el fin de semana, que es poner tres palabras y ver qué sale. Sino que él hace eso, después con la imagen que le sale, la vuelve a retocar y la vuelve a retocar y la vuelve a retocar y así 600 veces hasta conseguir el laburo que veíamos recién. Tiene otra serie que se llama Pseudomnesia, que son cosas hermosas como esta. ¿Es el mismo fotógrafo? Es el mismo promptógrafo. ¿Es el mismo promptógrafo? La que tiene ya se está armando el gremio, ¿eh? Totalmente. El gremio promptógrafos. Lo que no sé si van a tener derechos laborales, como casi todos los que estamos afiliados a algún sindicato. Claro, volví al anterior un segundo. Ahí también hay algo raro en los dedos, ¿viste? Sí, hay un temita con las manos. Hay un temita con las manos. Sí, sí, sí. Acá decían algunos en el chat que incluso para los dibujantes es difícil hacer manosas. Así que se ve que hay algo con las manos en general. Bueno, solo hay que darle tiempo a esta inteligencia artificial. Para que lo resuelva. Sí, totalmente. Y la pregunta de qué es legal y qué no es legal, la respuesta real es que todavía no sabemos. Esto está en debate, porque si todavía es difícil regular lo que pasa en internet, muchísimo más esto que es inteligencia artificial y que tiene tantos grises. Ahora estamos trabajando, bueno, trabajando acá, estamos viendo elementos estáticos, ¿no? Que son como ilustraciones, pero también es posible crear conductores, o sea, voz con inteligencia artificial. No se meta con lo mío. Yo no sé qué decirte, pero acá tenemos un ejemplo. Vamos con el internacional. Por supuesto. Dale, a ver. Vamos a ver entonces el 4, que esto fue el primer noticiero hecho por inteligencia artificial es de 2018. Y es de el medio china. Ahí está. Esto no es una persona. Bueno, esta fue la presentación, ¿no? Obviamente la voz es muy robótica. Esto tiene 6 años, imagínate lo que están haciendo ahora allá. No, no, increíble. Y lo que apareció en los últimos días es el noticiero artificial de aquí. Sí, tenemos una TV pública libertaria. ¿En serio? Sí, acá hay dos cosas, digo. No solo es artificial, sino que además se llama TV pública, con lo que está pasando con los medios de comunicación estatales. El caso de Telan, por ejemplo, los compañeros y las compañeras llevan casi un mes sin trabajar, digamos, cobrando su sueldo, mientras, bueno, están viendo qué pasa con los medios públicos. Javier Milei ha dicho que para qué se necesitan los medios de comunicación si hoy la gente se informa por Twitter. Bueno, la noticia de esta semana es que se han comido una fake, que es el Jumbo Bot, ¿no? Entonces, yo creo que no solo los medios de comunicación públicos, sino los medios de comunicación privados son absolutamente fundamentales para ampliar la conversación pública en democracia. Javier Milei dijo esto después de agradecerle una y otra vez, es algo que persiste en su discurso, a algunos conductores de televisión, alguno que falleció también, por haberle dado espacio en sus programas de televisión, espacios que lo hicieron popular y que quizás a causa de eso también ha accedido a la presidencia. Así que vamos a ver el nuevo noticiero de la TV Pública Libertaria. A mí me encantó, me parece espectacular. Bienvenidos al noticiero de TV Pública Libertaria. Hoy les traemos una encuesta sobre la popularidad del presidente. Estaría llegando a niveles superiores al 60%, todo indica que este es el camino correcto. Hoy a las 22 horas se dará a conocer la entrevista que tuvo con la emisora CNN, Ansiedad al Límite. No olvide seguirnos para conocer las últimas noticias del día. Somos de Pública Libertaria. Viva el presidente Mille. Buenas tardes, país. Bienvenidos al noticiero de TV Pública. ¿Puedo o no? Pido disculpas, el gato. ¿Cómo se llama este gatito? Dante. Dante. Recorre los cables. Ahí está. Chau Dante, nos vemos, capó. Todo tipo de animales en esta columna. ¿Qué grado de cercanía con las vocerías oficiales tienes? Es decir, ¿cuán oficial era? ¿O es un random libertario? No, es un usuario a mano de obra copadísimo. Yo les mandé un DM. Hablo en plural porque no sé quién está del otro lado. La verdad es que lo que están haciendo me interesa muchísimo. Me interesa conocer ese bug. Digo, ¿cómo se les ocurrió? ¿Qué programas usan? ¿Cuál es el mensaje? Esto es propaganda. O sea, ¿qué es? Lo que me respondieron en muy buenos términos es que no les interesa dar notas. Con lo cual, el material que tengo es lo que vimos. Lo que publican. Y lo que van publicando. A mí me parece que es interesantísimo porque vos podés crear una figura pseudo-humana, ponerle un texto y hacerle decir lo que vos quieras. Y seguramente con el paso del tiempo se pueda profundizar en sus emociones, en sus rasgos, en sus gestos. Sí, para hablar de otras cosas que vemos todo el tiempo y que no nos damos cuenta de que están hechas. Hoy las películas de Hollywood ya corrigen ciertas expresiones faciales de los artistas en postproducción. Perdón, ¿no era Dumbledore? Que en una película de Harry Potter no era Dumbledore, sino que fue... Bueno, él se muera la segunda película y después lo reemplazan con un actor. No sé si hicieron parte de eso en CGI, pero es posible. Y lo han hecho con otras películas. En Rápido y Furioso han hecho escenas completamente en 3D. Para eso sí tienen que comprar los derechos de imagen del actor. O al actor mismo, o si se murió, a la familia o a quien tenga esa propiedad. Pero todo eso también está en debate. Y también corre riesgo el laburo, por ejemplo, de los locutores. Claro, obvio. Mirá, el año pasado entrevisté a Agustín Romo. Hoy es diputado bonaerense. Sí, estuvo en este estudio. ¿Estuvo acá? Sí. Ok. Sigue siendo, entiendo, está en Comunicación Digital de La Libertad Avanza. Hoy corrido un poco de ese lugar. En ese momento que lo entrevisté, antes de las PASO, era director de Comunicación Digital de La Libertad Avanza. Y le pregunté qué pasaba con el periodismo tradicional. Y él me decía que la estructura era cara y que no tenía sentido porque hay un montón de tecnología para montar lo mismo. Tiene un punto de verdad. Después yo discuto todo lo demás. Digamos, nosotros, esto no tiene por qué saberlo la audiencia, pero nosotros hacemos todo un trabajo que no se ve acá. Digo, yo no les voy a contar a usted porque es un embole cómo armamos con Emilio esta columna. Pero hay todo un criterio, sobre todo de chequeo, que nosotros hacemos para después contarle a la gente para que esté informada. Me parece que hoy es el caldo de cultivo la inteligencia artificial porque el periodismo está bajo sospecha. No, pero con ese criterio los diputados también pueden ser reemplazados por inteligencia artificial. Bueno, hay que ver qué te dice Romo con eso. Uno pone una plataforma política y decís, bueno, según esto, ¿cómo votaría con respecto a esto? Algo, no similar, pero bueno, de la familia, de la propuesta del viejo partido de la red. Bueno, de hecho, Santi Siria en estos días publicó una plataforma de inteligencia artificial que tiene toda la data de la Constitución. Entonces vos le tirás un proyecto de ley. Y te dice si es constitucional. Sí, o te hace un análisis, un resumen. Ahí ya te metes con el Poder Judicial, sos boleta. Porque el control de constitucionalidad le corresponde al Poder Judicial. Bueno, Martín McClary cuando viaja al futuro, en Voler al Futuro 2, ve que a su hija la están por meter en cana unos jueces virtuales que en dos minutos ya te hacen el proceso y definen si sos culpable, si no, y si te meten en cana, y cuántos años. Claro. Sí, también está... Obviamente entran en juego un montón de cosas que vimos en la ciencia ficción durante tantos años y que hoy están quizás más cercanas. En el plano de la no ficción, en el de la realidad, y yo con esto, Emi, cierro por mi cuenta, a mí un poco lo que me preocupa es el exceso en el que estamos viviendo, ¿viste? Hay un exceso en cuanto a generación de contenido. Nosotros veníamos a ser la sociedad de la información, del conocimiento, y hoy todo es un contenido, la acumulación es excesiva, no tenemos tiempo para procesar toda esa cantidad de imágenes, de discursos. Por eso también pasa que no tenemos herramientas para saber qué es real, qué no, qué es lo que está intervenido por la tecnología. Y por otro lado, hoy que el tiempo es un lujo, me permito pensar que hay una especie de decadencia del razonamiento humano, porque la verdad es que la inteligencia artificial es una cosa que computa, es una cosa que imita. Y nosotros lo que necesitamos es tiempo para entender la información, procesarla, contarla, y sobre todo hacer la experiencia, que es básicamente vivir, vincularse, fracasar, en algún caso triunfar, que te vaya bien, que te vaya mal. Bueno, estamos a las puertas de que la tecnología nos ofrezca una manera de imitar o interpretar emociones. Cuidado. Yo quiero cerrar con un poco más de lo que estuvimos jugando el fin de semana. Ah, dale. Terminamos con un ojo. Hay más arte de vivir más. A mí lo que me interesa pensar de todo esto, que ya me parece que es una costumbre de esta sección, de esta columna, es, más allá de aquello que nos produzca indignación o enojo, bueno, tenemos un espacio donde tratamos de comprenderlo, ¿no? Porque uno no puede asustarse, preocuparse o enojarse con la inteligencia artificial si no hace el mínimo esfuerzo de entender de qué manera se utiliza esta herramienta o por lo menos de qué manera la utilizan nuestros adversarios. Y quiero volver a algo que decía, perdón, con esto cierro, que decía Vika al principio, que esto era algo que ellos lo hacen de manera orgánica, celular, vietnamita, y que generalmente nosotros solemos concentrarlo, ¿no? Las campañas digitales, en este caso opositoras, suelen estar digitadas desde alguna oficina puntual o desde algún comité de campaña, y la campaña libertaria se veía que era mucho más atomizada, ¿no? En el buen sentido, que me parece que eso capta mucho mejor el espíritu digital de las redes. Perfecto. Nada de que agregar. Eso era lo que yo quería. Solo quería mostrarle un arte que te va a gustar. A ver los jueguitos. No, mirá esto lo que me sale es espectacular. Hermoso, un ejército de gelatinas. Sí, le puse león rugiendo. Siento que estamos perdiendo acá, perdón, ¿eh? No, pero mirá, estamos defendiéndonos con cucharillas. Estamos defendiéndonos con cucharillas. Recién empieza la batalla ahí. No me tiren con cuchillo, tírame con ternos. Hay que ver quién gana acá, a ver. Esta es espectacular. Me encanta. Yo de mí voy a decir que me salieron bárbaras. La verdad que esta es bárbara. Y después tenemos algunas de cuando Milay nos baje pauta. Siento que el león nos gana. Esta me salió rarí. Hermosa esta. Somos Patricia en este caso. Hay una cosa un poco fálica de la gelatina que no termina de explicarse. Es un brazo, lo está brazando. Ah, es un brazo. Ah, porque puse gelatina, braza, a león. Sí. Pero me salió eso. Y la verdad es que se dio cuenta de Aslo, que por eso me va a echar, porque yo hago y después me doy cuenta. Y esto es... Acá ya nos amigamos. Acá estamos durmiendo juntos. Acá ya cuando... Esta es mi preferida. Cuando nos ganen las próximas elecciones y no queda otra, no queda otra que rendirnos a los pies del león. O cuando haya una alianza. Todo puede pasar en este país. Bueno, pregúntale al juez Lijo. No sé, yo apuesto a la convivencia o por lo menos a sobrevivir. Sobrevivamos. La convivencia. Tercera entrega de Argentinos de Bien, luego de repasar el perfil de Karina Milay, y luego de conocer quién era Chicho Milay, el tío, en este caso nos fuimos un poco de la humanidad, o de los humanos, más que de la humanidad, porque esto no deja de ser parte de la humanidad, y nos metimos en la relación entre libertarios e inteligencia artificial. Y vamos a despedirnos con un rasgo muy humano, que es un aplauso para Victoria Demasi y Emilio Lago. Me encanta aplaudir. Gracias a los compañeros.